hola hola que tal mis queridos amigos este es para la desinflamación estomacal les voy a enseñar qué es para que se den una idea y es lo que yo me tomo y hay sacar este es el famoso jengibre que vamos a encerrar aquí está este es mis amigos así se ve tiene un aroma muy rico es este se den una idea es lo que yo tomo en té o ya sea con comida en en pequeñas rajitas es para de la desinflamación estomacal te ayuda también para este para bajar esta grasa los triglicéridos y colesterol también te ayuda todo es natural mis queridos amigos yo para eso uso este para desinflamar me para quemar grasa en el abdomen eso es lo que yo uso bien vamos a y y y y y y y listo quedó para preparar nuestro té y tratamos tratamos de dejarlo limpio muy bien mis queridos amigos aquí están así como lo ven para esto me va a durar unos quince días muy bien y esto es la maravilla tres puntos muy importantes es va te va a ayudar a bajar de peso a quemar esa grasa y a desinflamar el estómago muy bien es para que tú lo a lo puedas consumir y es lo que yo consumo también yo lo preparo en té o si no también me lo como con comidas así como les comentaba mis queridos amigos amigos